El seguimiento de Jesús se hace eficaz, auténtico, genuino y verdadero cuando se tiene la convicción que el reino de Dios lo vale todo, que el reino de Dios es absoluto. En este sentido, Pedro, en el Evangelio de hoy, se hace portavoz de sus compañeros, que por seguirle lo han dejado todo. La pregunta que nos hacemos nosotros, los cristianos, es que si por Jesús y su reino, nosotros tenemos la capacidad de dejarlo todo, de dejar todo aquello que se convierte en obstáculo, sabiendo que del Señor recibiremos mucho más que todo aquello que hemos dejado. Recibiremos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Recibiremos nuevas relaciones, aunque es cierto, por ser coherentes con el Evangelio, tendremos persecuciones, incomprensiones, intolerancias. Pero pese a todo, el reino de Dios vale la pena. En nuestras comunidades, ¿estamos formando cristianos para el auténtico seguimiento de Jesús? No pareciera. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que a pesar de que en nuestros grupos decimos seguir a Jesús, tenemos poca incidencia en la sociedad y la sociedad parece estar de espaldas al mundo. Nos corresponde a nosotros dar razones de nuestra esperanza y ser coherentes en el seguimiento de Jesucristo y su reino.